Los hemos visto durante gran parte de nuestra vida, sin embargo, nunca nos hemos preguntado por qué están ahí, mucho menos ni para qué sirven, cosas tan cotidianas como por qué un cuaderno está delimitado por márgenes, para qué sirve el quinto bolsillo de tus jeans o el misterioso agujero que se encuentra en los candados. Si quieres que esos días de ignorancia terminen hoy, pues quédate porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos cosas que no sabías para que se usaban. Número 10. Margenes del cuaderno. Abres un cuaderno y inmediatamente te los encuentras, aquellas líneas que muy probablemente todos pensamos que era para delimitar hasta dónde podemos escribir, pero al parecer, la verdad de esas líneas estaban lejísimos de eso. Tienes una idea de para qué sirven entonces, muchos pueden presumir que estas líneas sirven para mantener un orden en la escritura o como una manera de recordarte el tener una buena caligrafía. No obstante, la respuesta está muy alejada de aquello. Pero, verás, los fabricantes de cuadernos comenzaron a aplicar estos márgenes de papel con el fin de proteger a los que escribían sobre ellos. Resulta que antiguamente, las ratas andaban por todas partes, se metían a las imprentas a buscar bocadillos, encontrando en los cuadernos sus snacks favoritos. Por esta razón, fue que aplicaron estos márgenes, los cuales protegía contra la pérdida de trabajo importante al dejar espacios en blanco alrededor de los bordes para que las ratas los masticaran primero. No sé si en un principio estos bordes estaban hechos de otro material, quizá de algún mataplagas o algo así. ¿Te imaginas lo peligroso? O quizá basta con que sea grueso o rojo para que los ratones simplemente ya no quieran comer más allá. Aunque ahora, será aplicable a la actualidad. Todavía los ratones andarán comiendo cuadernos. De todas formas, siempre es mejor prevenir que lamentar. Número 9 El agujero ¿Alguna vez has cocinado? Si es así, quizás hayas notado que en algunos mangos de ollas y sartenes existe un pequeño agujero, ¿verdad? Muchos de nosotros sin siquiera preguntarnos nada, asumimos que ese agujero es para colgar el utensilio. Sin embargo, en realidad, su utilidad va mucho más allá de eso. Si observas bien, la forma irregular del orificio en el mango no encaja muy bien con la mayoría de los ganchos, eso ya te deja en evidencia que sirven para algo más. Y es que el verdadero propósito de esos orificios en los mangos es para sostener la cuchara con la cual revuelves. Apuesto a que nunca te lo habías preguntado. Pero claro, cuando uno entra con hambre a la cocina, nuestra prioridad es otra. Número 8 El quinto bolsillo de esos jeans Los jeans son una de las prendas más populares de todos los tiempos. Dudo que en algún momento pasen de moda y ya no se usen más. Hay de todo tipo. Apretados, sueltos, patas de elefante, etc. Lo más probable es que tú tengas más de uno en tu hogar. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Sabes cuál es la verdadera utilidad del enigmático quinto bolsillo? Algunos dicen que es para guardar monedas, llaves u otro artículo pequeño. Pero la historia no se indica que en realidad, este pequeño bolsillo fue diseñado para proteger un artículo muy específico. El reloj de bolsillo. A mediados del siglo XIX, los jeans fueron los pantalones elegidos por los mineros de oro de California. Hombres que tenían como artículo preferido el portar un reloj de bolsillo. Y claro, como los bolsillos de los pantalones eran tan grandes, los mineros solían perderlos mientras estaban en faena. Por esta razón, fue que el quinto bolsillo significó la solución que andaban buscando. Así que para la próxima, más vale que lo que guardes ahí sea un reloj de bolsillo. Número 7 Reposacabezas desmontables La industria automotriz está en constante evolución, adelantos cuya única intención es otorgarle al conductor una experiencia de manejo más confortable. Y el reposacabezas de los asientos es sin lugar a dudas uno de ellos. Este ítem de nuestro auto, en la gran mayoría de las veces, se ajusta para entregarle mayor confort a cada pasajero, sin importar que tan bajos o altos sean. Pero lo que pocos saben, es el motivo del por qué estos objetos pueden desmontarse por completo. ¿Por qué los habrán hecho así? Pues la respuesta, es aún más extraña. Por supervivencia, resulta que cuando sacas el reposacabezas completamente del asiento, este tiene dos barras de metal largas y resistentes. ¿Y para qué sirven? Pues en caso de sufrir algún accidente y quedar atrapado en el vehículo, puedes recurrir al reposacabezas, y usar las barras de metal para romper una de las ventanas. ¿Sabías esto? Sin lugar a dudas, un novedoso y útil artículo a usar en caso de emergencia. Número 6 Tan solo oír su sonido ya no refresca. Las gaseosas, aquel dulce néctar inservible. Aparte de beberlas, ¿alguna vez te habías fijado en aquella pestaña con la que abre las latas, te habías dado cuenta que siempre tienen un agujero? ¿Por qué está ahí? ¿Servirá para algo? Pues la verdad es que sí. Una vez te estapada la lata, solo debes girar la pestaña hasta quedar sobre el agujero. Hecho esto, ya se encuentra en condiciones para que por el agujero, puedas colocar una bombilla, pajilla, sorbete o como sea que le llamen en tu país. Una utilización que siendo sinceros, prácticamente nadie ocupa. Sin embargo, nunca está de más conocer el motivo del por qué está ahí. Número 5 Tapas de plástico Todos sabemos la utilidad que tienen las tapas de plástico en los vasos desechables. Ya sea que nos tomemos un café, un jugo o cualquier otro vez vestible, sabemos que la función es para mantener el líquido dentro de la botella, pero ¿será esa su única utilidad? A primera vista parece que sí. No obstante, la forma en la que están fabricadas estas tapas, nos dejó una pista sobre una segunda utilidad. El diseño aparentemente básico de las tapas de plástico, es realmente versátil, ya que no tan solo contienen el líquido dentro del recipiente, sino que cuando te aprecias a tomar un sorbo, la tapa presenta bordes estratégicamente diseñados, para permitir que se doble como posavasos, y abraza la base del vaso, ya que no tan solo contienen el líquido dentro del recipiente, sino que también pueden servir de posavasos. Algo obvio pero lo sabías, las tapas se fabrican con esa función en mente, y cada tamaño, se ajusta a la base del recipiente correspondiente. Curioso, ¿verdad? Número 4. Cuellos en botellas de cerveza. Si hay algo que los hombres conocemos al detalle, es la forma de una botella de cerveza, aquel mágico y espumiente brebaje que por lo general, nos acompaña en los ratos de ocio, y en especial, cuando nos juntamos con amigos. Esa espuma, ese refrescante y delicioso elixir de los dioses que nos... Espera, ¿en qué estaba? Ah, volviendo al tema. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cuello de esas cosas suele ser tan largo? Bueno, resulta que están hechos así, intencionalmente, para alentar a una persona a sostener su cerveza desde la parte superior, donde el calor del cuerpo humano no calentará el resto de la cerveza antes de que puedas terminarla. Así que ya sabes, por ningún motivo se te ocurre agarrar una botella de cerveza por la parte baja. No querrás estropear ese maravilloso e inmaculado contenido con el contaminante calor corporal que generan tus manos, ¿verdad? Número 3. El agujero del candado. Bloqueas una puerta, un cajón o lo que quieras con un candado. Un artefacto que no hace falta en ninguna casa, pero no sé si quizás te hayas dado cuenta de que hay algunos candados que poseen un orificio abajo. ¿Por qué están ahí? ¿Tendrán alguna utilidad? ¿Acaso será para abrir el candado en caso de que pierdas la llave? ¿Qué inútil sería el candado en ese caso? Pues no. Aquí el agujero sirve para hacerle mantención al aparato, por lo cual el aceite y limpiar su estructura interna o también para drenar el exceso de agua que pudiese ingresar. Así que si tu candado no tiene ese agujero, quiere decir que es un candado para interiores, pero no para exteriores, donde se moja o le entra el polvo. Así que ya sabes, partís a revisar tus candados. ¿Alguna vez te pasó a que llamó a esa situación de borrar con el lado equivocado de la goma y romper por completo la hoja? Frecuentemente las gomas de borrar traían dos lados y uno de ellos parecía servir solo para romper el papel. Otros creían que ese lado borraba la tinta. Sin embargo, al contrario de lo que se pensaba, en realidad ambos lados tienen un mismo propósito. El extremo de color te permite borrar las marcas del lápiz grafito, pero en diferentes tipos de papel, sobre todo en aquellos más gruesos. ¿Te lo imaginabas? No, ¿verdad? De hecho yo fui uno más de los que rompió hojas mientras trataba de borrar con el extremo de color. ¿Quería haber intentado también borrar el lápiz de tinta? ¿Te ocurrió lo mismo? Déjalo en los comentarios. Número 1 Y para terminar, permíteme preguntarte, ¿te has cuestionado por qué las letras del teclado de tu ordenador están distribuidas en esa configuración? ¿No tendría más sentido que estuvieran en orden alfabético? Las respuestas a estas interrogantes las encontraremos en las antiguas máquinas de escribir. Verás, el primer teclado inventado efectivamente perteneció a una de estas máquinas, la cual funcionaba con brazos mecánicos en metal. En un principio, las teclas estaban dispuestas en orden alfabético, tal como se supone que debiese ser. Pero escribir de esa manera, les resultaba tan natural a los mecanógrafos, que terminaban escribiendo demasiado rápido, y los brazos de las teclas se cruzaban y se atascaban. Fue por esto que los fabricantes de teclado, tuvieron que aleatorizar el orden de las teclas, para ralentizar intencionalmente a los mecanógrafos. Con eso, lograron mantener las máquinas en funcionamiento. Para mí es la solución más burda y subóptima de la historia, interrumpir la eficacia del hombre, por la ineficacia de las máquinas. Debes hacer siempre lo opuesto, es como que un computador se pegue porque la persona trabaja demasiado rápido. Así que la solución, fuera poner un límite de clics por minuto en tu ratón, algo absolutamente ridículo. En fin, ¿por qué seguimos utilizando la misma configuración, si ya no es necesario? La respuesta, es por costumbre. Ya todos la conocen así, ¿para qué cambiarla? Y tú, ¿conocías el uso de todas estas cosas tan cotidianas? ¿Sabes de algún otro que debes haber aparecido en este top? Déjalo en la caja de comentarios, debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu break. ¡Suscríbete al canal!